Estamos para hablar de Asunción, estamos para hablar de Paraguay. Hablamos de organización de eventos. En junio, en tres meses, tenemos la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en Asunción, Paraguay. País seguro, país fuerte, país moderno y muy democrático. Donde nuestros gobiernos cumplen sus mandatos, están firmes y por sobre todo, nuestro presidente Santiago Peña tiene su mandato constitucional hasta agosto del 2028. Él es un gran deportista, es un ex-deportista de alto rendimiento. Por lo tanto, quiero aprovechar la ocasión para presentarles al presidente de la República del Paraguay, don Santiago Peña, quien hoy nos está acompañando. Aquí hay un punto adicional que considero no menor. Mi mandato como presidente recién expira en agosto del año 2028. Con lo cual, todo lo que tenga conexión con la presentación de la candidatura, la organización de los juegos y su desarrollo, se llevará adelante en forma plenamente coincidente con mi mandato presidencial. Me verán hoy y me seguirán viendo en el año 2027. Aprovecho por ello esta ocasión para confirmarles y ratificarles que con el equipo de colaboradores que ya está trabajando, incluso antes de tener la candidatura, hemos analizado en detalle el presupuesto de organización y les puedo decir como ex-ministro de Hacienda de la República del Paraguay que el gobierno del Paraguay garantiza en un 100% la organización de los juegos. Y este compromiso, reitero, no lo defiendo solamente hoy, en este 2024, sino que irá hasta el final. Acompañaré por ello desde muy cerca cada paso durante estos próximos años, en el 2024, en el 2025, en el 2026, en el 2027. Y espero que para siempre a Panasport y a los Juegos Panamericanos.